Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Esta es una hermosa profecía para actualizar. En vez del Líbano o el Carmelo, nombremos nuestras ciudades y nuestros cerros. Pongámosle nombre y rostro a los que tienen las manos debilitadas, las rodillas vacilantes y el corazón atemorizado. A estos lugares nuestros quieren llegar a Dios en esta Navidad. A estas personas concretas quieren alcanzar con su salvación. Iniciamos nuestra Santa Misa cantando. Hoy se siente una llama en la corona tan viejo, que arda nuestra esperanza en el corazón El corazón despierto y el calor de la madre, el caminero de tu ejército. Un primer lucero se enciende, anunciando al Rey que viene, prepara un corazón que es hallarse en los senderos. Hoy se siente una llama en la corona tan viejo, que arda nuestra esperanza en el corazón. El corazón despierto y el calor de la madre, el corazón despierto. Hoy se siente una llama en la corona tan viejo, que arda nuestra esperanza en el corazón. Hoy se siente una llama en la corona tan viejo, que arda nuestra esperanza en el corazón. Con alegría Hoy es el sol de una mañana La corona lo que dijo Que hay la luz en su gracia Y el coraje al espíritu Que hay calor de la madre En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que viene a salvarnos, esté con cada uno de ustedes Y con tu espíritu Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía Estamos en esta segunda semana del tiempo de Adviento Preparemos nuestro corazón a la venida de nuestro Salvador Nos reconocemos pecadores ante el Señor Señor, en la piedra de los otros Señor, en la piedra de los otros Cristo, en la piedra de los otros Cristo, en la piedra de los otros Señor, en la piedra de los otros Señor, en la piedra de los otros Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Oración Señor y Padre Santo Que nuestra oración suba a tu presencia Para que podamos celebrar con un corazón puro El misterio admirable de la encarnación de tu Hijo único Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de Isaías Regocíjense El desierto y la tierra reseca Alegrese y florezca la estepa Sí, florezca como el narciso Que se alegre y prorrumpa en cantos de júbilo Le ha sido dada la gloria del Líbano El esplendor del Carmelo y del Sarón Ellos verán la gloria del Señor El esplendor de nuestro Dios Fortalezcan los brazos débiles Robustezcan las rodillas vacilantes Digan a los que están desalentados Sean fuertes, no teman Ahí está su Dios Llega la venganza La represalia de Dios Él mismo viene a salvarlos Entonces Se abrirán los ojos de los ciegos Y se destaparán los oídos de los sordos Y la lengua de los mudos Gritará de júbilo Porque brotarán aguas en el desierto Y torrentes en la estepa El páramo se convertirá en un estanque Y la tierra sedienta en manantiales La morada donde se recostaban los chacales Será un paraje de cañas y papiros Allí habrá una senda y un camino Que se llamará Camino Santo No lo recorrerá ningún impuro Ni los necios vagarán por él No habrá allí ningún león Ni penetrarán en él las fieras salvajes Por allí caminarán los redimidos Volverán los rescatados por el Señor Y entrarán en Sion con gritos de júbilo Coronados de una alegría perpetua Los acompañarán el gozo y la alegría La tristeza y los gemidos se alejarán Palabra de Dios Te alabamos Señor Nuestro Dios viene a salvarnos Nuestro Dios viene a salvarnos Voy a proclamar lo que dice el Señor El Señor promete la paz para su pueblo Y sus amigos Su salvación está muy cerca de sus fieles Y la gloria habitará en nuestra tierra Nuestro Dios viene a salvarnos El amor y la verdad se encontrarán La justicia y la paz se abrazarán La verdad brotará de la tierra Y la justicia mirará desde el cielo Nuestro Dios viene a salvarnos El mismo Señor nos dará sus bienes Y nuestra tierra producirá sus frutos La justicia irá delante de Él Y la paz sobre las huellas de sus pasos Nuestro Dios viene a salvarnos Aleluya, gloria, aleluya Aleluya, Gloria, Aleluya Que el Señor Jesús esté con ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Un día, mientras Jesús enseñaba había entre los presentes algunos fariseos y doctores de la ley llegados de todas las regiones de Galilea, de Judea y de Jerusalén La fuerza del Señor le daba poder para sanar Llegaron entonces unas personas trayendo a un paralítico sobre una camilla y buscaban el modo de entrar para ponerlo delante de Jesús Como no sabían por dónde introducirlo, a causa de la multitud subieron a la terraza y desde el techo lo bajaron por entre las tejas con su camilla en medio de la concurrencia y lo pusieron delante de Jesús Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo Hombre, tus pecados te son perdonados Los escribas y los fariseos comenzaron a preguntarse ¿Quién es este que blasfema? ¿Quién puede perdonar los pecados? Si no solo Dios Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo ¿Qué es lo que están pensando? ¿Qué es más fácil decir? Tus pecados están perdonados o Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados dijo al paralítico A ti te digo Levántate, toma tu camilla y vuelve a tu casa Inmediatamente se levantó a la vista de todos tomó su camilla y se fue a su casa alabando a Dios Todos quedaron llenos de asombro y glorificaban a Dios diciendo con gran temor Hoy hemos visto cosas maravillosas Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos, que linda esta narración en estos días de preparación a la llegada de Jesús Dios que se encarna, Dios que entra en nuestra historia es lectura de sanación lectura de conversión lectura de vuelta hacia Dios el corazón que vuelve se vuelca, ¿verdad? de nuevo hacia la propuesta y el proyecto que Dios tiene para cada uno de nosotros Y desde ahí vamos a tener nuestro cambio desde ahí vamos a ser personas diferentes desde la fuerza del Señor que nos cura Hoy se nos presenta primero a una comunidad que vienen aquí y le están trayendo a un paralítico pero se dan cuenta queridos hermanos que es la comunidad entonces siempre la responsable en llevar a esa persona que necesita es una comunidad la que se acerca y le está llevando a ese paralítico para que pueda ser tocado, pueda ser sanado por el Señor y entonces como siempre hay dificultades no, queridos hermanos siempre vamos a tener un poco de limón siempre vamos a tener un poco de agrio siempre tenemos situaciones adversas pero aquí también hay otro elemento que es maravilloso, ¿verdad? este elemento que nos dice el evangelista como no sabían por dónde introducirlo a causa de la multitud este es el obstáculo y yo pienso que nuestro mundo nuestro mundo actual que tiene valores pero verdaderamente valores no sé cómo es que llegamos a tanto, ¿verdad? a una corrupción tan grande cómo es que llegamos a olvidarnos tanto de Dios cómo es que nosotros no pensamos y no nos damos cuenta que en el fondo, en el fondo ¿qué podemos hacer tanto? la reflexión del Salmo de la Palabra de Dios nos dice ¿quién puede agregar un segundo a su vida? ¿quién puede agregar un pelo a su cabeza? que estamos en manos de Dios estamos en manos de nuestro Creador y entonces nosotros somos seres creados seres limitados no podemos, como Génesis 3.5 querer ser como dioses porque al final de cuentas eso es lo que nosotros estamos demostrando ¿verdad? en el fondo, en el fondo queremos comportarnos como si fuésemos dioses independientes y entonces aquí nos presenta por eso a la comunidad quiere decir que nosotros la comunidad somos los responsables para hacer el camino de salvación somos nosotros la comunidad, la familia papá, mamá hermanos, amigos comunidad religiosa comunidad parroquial comunidad de capilla vecinos, amigos entonces es la comunidad humana somos nosotros quienes tenemos que abrir los ojos darnos cuenta ver quién está paralítico quién es el que nos está caminando en los valores y en los principios de Dios y ahí viene lo lindo que quería comentar con ustedes subieron a la terraza y desde el techo lo bajaron por entre las tejas con su camilla en medio de la concurrencia y lo pusieron delante de Jesús y lo pusieron delante de Jesús no tienen miedo de la concurrencia buscan, son creativos queridos hermanos los grandes santos en la iglesia fueron creativos buscaron todos los medios ni un centavo en el bolsillo pero sin embargo hicieron grandes cosas y maravillas para nuestro mundo para nuestra sociedad para nuestra comunidad pero ¿por qué? porque supieron unir el corazón de las personas ¿cuál es el camino que Dios me está pidiendo? este es mi momento en que yo tengo que ponerme las pilas y ayudar y unirme para poder hacer algo positivo por la gente por la sociedad es eso lo que el Señor quiere cuando nosotros pasemos del otro lado y nos encontremos con el Señor ¿qué es lo que le vamos a presentar? ¿será que le vamos a llevar nuestras manos vacías? nuestras manos en lugar de ponernos y entender abrir los ojos saber porque ya es esa cuadra de las necesidades de los demás y de nuestra sociedad tanto se puede hacer queridos hermanos la unión hace la fuerza la comunidad que cree en Dios hace maravillas pidamos esta gracia estamos en tiempo de adviento estamos preparándonos para la venida del Señor y este es el verdadero corazón esto es traer a Jesús en nuestra vida en nuestro corazón en nuestra sociedad hacer que el Señor nazca en nuestra sociedad quiere decir que nos comprometemos y hacemos algo por los demás que así sea que así sea queridos hermanos presentemos ante el Señor nuestras súplicas y nuestras oraciones a cada intención respondemos ven Señor Jesús ven Señor Jesús por nuestra iglesia para que llegue a todos los hombres cultura y sociedad con la buena nueva anunciada por Jesús oremos al Señor ven Señor Jesús por nuestros enfermos para que el Señor levante el ánimo de cada uno de ellos y reciban la bendición de Dios de la vida oremos al Señor ven Señor Jesús ven Señor Jesús por nuestras familias para que encuentren soluciones a sus necesidades y glorifiquen con fervor a Dios oremos al Señor ven Señor Jesús por todos nosotros para que dejemos de dudar del poder de Dios y confiemos en la providencia oremos al Señor ven Señor Jesús Padre de bondad escucha todas estas súplicas y oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor Amén hoy yo te ofrezco mi Señor en este viento de la espera preparar mi corazón para ser digno de tu amor y que cumplas tu promesa en mi merecer tu salvación ven ven Señor a nacer en este pobre corazón yo te ofrezco mi verdad no hace falta tu alimento limpia en mi toda maldad es el vino y es el pan convertido en cuerpo y sangre mi mayor necesidad ven 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 Señor a nacer en este pobre corazón ven ven Señor a nacer en este pobre corazón pobre corazón bendito sea Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros pan de vida bendito seas por siempre Señor bendito sea Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros bebida de salvación bendito seas por siempre Señor en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia recemos a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia oración Dios nuestro acepta los dones que recibimos de ti y ahora te presentamos que esta ofrenda realizada en el tiempo presente sea para nosotros anticipo de salvación eterna por Jesucristo nuestro Señor Amén que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo nuestro Señor el cual al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria revelando así la plenitud de su obra podamos recibir los bienes prometidos que ahora en Vigilante Espera confiamos alcanzar por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo llenos está el cielo y la tierra de tu gloria bendito es el que viene el nombre del Señor santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre y la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te pedimos humildemente que el espíritu santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa con nuestro obispo con todos los que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros con maría la virgen madre de dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre en impotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén y ahora con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que jesús nos ha enseñado padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días en nuestras familias en nuestro país para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia vivamos libres protegidos contra toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles mi paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén que la paz del señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos de vuestra paz danos tu paz queridos hermanos este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos somos nosotros los invitados a la cena del señor señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna amén amén oración de comunión espiritual creo Jesús mío que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti señor no permitas que jamás me aparte de ti amén oración oración final te pedimos padre que fructifique en nosotros la celebración de los santos misterios con los que tú nos enseñas a amar y adherirnos a los bienes eternos mientras peregrinamos en medio de las realidades transitorias de esta vida por Jesucristo nuestro señor amén que el señor jesús esté con ustedes y con tu espíritu y que la bendición de dios omnipotente el padre el hijo y el espíritu santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre amén queridos hermanos vamos a dirigirnos a nuestra madre del cielo la virgencita auxiliadora de todo cristiano Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén hemos celebrado esta Eucaristía podemos continuar en la paz del señor demos gracias a Dios y que tengan un hermoso día que dios les bendiga a todos la virgen sueña caminos está la espera la virgen sabe que el niño está muy estérica de Nazaret a Belén hay una santa por ella van los que creen en las promesas los que sueñan y esperan la buena nueva abran las puertas al niño que está muy cerca el señor cerca está él viene con la paz el señor cerca está él trae la verdad la no no Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.